¡Gracias! 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 ¡Ahí quedó! ¡Gracias! Alejandro Romero, nuestro director musical que viene a por el acordeón. Cinco estrellas, unanimidad Tato formado, barbaridad Confirmada Bravo Querido Manuel Vargas A tus pies Vente, levántate, vente conmigo Retiro por aquí la silla Mientras doy las gracias Al gran Daniel Arjona y Andrés Tomás Rodríguez Manuel, cinco estrellas Esto está encendido ¿Tú cómo te lo has pasado mientras tocabas? Muy bien Pues mira la carita de estos señores del jurado Que creo que se lo han pasado todavía mejor que tú Jesús Manuel ¿Qué haces? ¿Qué te digo yo a ti? Esto es increíble ¿Qué talento tienes Manuel? Cuídalo mucho, diviértete con él como lo haces Disfrútalo, estabas tocando y no estabas sonriendo O sea, este es tu juguete El acordeón es tu juguete Sigue jugando con él mucho tiempo Que nos va a regalar momentos inolvidables Tienes un talento para la música Yo creo que tus manos conocían al acordeón antes de tocarlo Porque es que ha empezado a tocar sin mirar Como si hubieras nacido en el acordeón O casi O casi, casi Y me ha recordado cuando yo era chico Una de las primeras veces que toqué sentado me pasó igual que a ti No me llegaban los pies al suelo Ahora te digo una cosa ¿A ti te gustan otros instrumentos? Ya está fichando para el violín Mi primer maestro, Vincenzo Puma Era un gran acordeonista Pero también tocaba el violín Y la diferencia era Que el violín se lo podía llevar él a todas partes ¿Sabes? Entonces si quieres un violincito chico Yo te regalo uno Toma mi Jesús fichando para el violín Barriendo, barriendo para casa Manuel ¿Cuánto? Yo he dicho antes a ver si me he equivocado Que llevas cuatro meses Estudiando acordeón con el profe ¿Puede ser más o menos? Más o menos Más o menos Y tu papi Si toca el acordeón de hace mucho tiempo Y tú lo veías Sí Pero es que creo que tu papi ya dice o cree Que lo ha superado Que ya toca mejor que él Sí Ese es el plan ¡Por Dios! Ese es el plan Es que lleva muchos años Para conocerse el teclado Y la parte de la armonización Como se la conoce Eso lleva años Quizás un mes De estudio Y tú realmente lo llevas natural Sé que vas a ser un gran músico Un gran acordeonista Sin duda Pero es que Tú vas a ser un gran músico Tú puedes ser un gran compositor Un improvisador Multi-instrumentista Tú eres un geniecillo de la música Que lo sepas Manuel, te están diciendo cosas muy bonitas Pero si tocas como tocas Con cuatro meses de estudio Cuando lleves un montón de años Y ojalá es porque te sigas divirtiendo Esto está llamado a ser grande Pasa una cosa muy bonita En la calle donde vive Manuel Cuando te sales con el acordeón A la calle a tocar ¿Qué pasa? Que vienen toda la gente Y me aplaudito Que se monta ahí el teclado Que vienen todos los amigos Todos los niños Todas las niñas A escuchar a Manuel A disfrutar de su música Me gusta mucho tu rollo Porque tú estás como tranquilísimo ¿Estás tranquilo ahora Después de actuar? ¿O también estabas tranquilo antes? También antes También antes Este es el plan de Manuel Quiero decir aquí No hay nervios Nervios para que Si le sale como le sale Manuel Mira además Es tan tierna Tu estampa tocayo Porque bueno Pues es que tiene siete años Es que es increíble Nos dicen aquí Que llevas cuatro meses Tocando el instrumento ¿Tú tocas más instrumentos Además del acordeón O has sido el primero El primer instrumento? El primero Madre mía por favor Yo la próxima vez que te vea Te voy a regalar un violín Tú lo vas a poner Lo que tú quieras Verás Lo que tú quieras Porque Lo digo de verdad Desde mi desconocimiento Escucharme una cosa también Como si quieres ser humorista El chiquillo Dejarlo O bailándole el camino O bailándole el camino O bailándole Le traigo yo una voz No, no Te digo una cosa Se llama Manuel Vargas Cuidado Que podía haber salido Con la guitarra flamenca Cantado Con ese nombre Con ese apellido A ver A mí de verdad Que me ha dejado Estamos un poquito todos aquí Porque Manuel es pequeño Y tal Y yo creo que un poquito Nos encandila eso Pero yo creo que hay una parte De genialidad Pero de verdad ¿No? Porque es que no has cogido Otro instrumento Y lleva con este Cuatro meses O sea yo creo que vas a poder El instrumento que quieras Me parece a mí Que lo vas a hacer Genial Así que ánimo y adelante Tocayo Yo estoy flipando ¿Cómo está Manuel? Tranquilidad absoluta Nervios de acero A mí me gustaría saber En estos cuatro meses ¿Cuánto tiempo Le has dedicado tú Al acordeón? ¿Cuánto rato ha hecho? Mucho rato Mucho rato Mucho rato O sea Él juega Pero lo que está Es estudiando Es que cuatro meses El niño de ruta Que lo ha cogido dos días Sería ya O sea ya de paso Casi en cuatro meses Y luego el abrir Y cerrar el acordeón Es pesa ¿Verdad? Es difícil Está fuerte Manuel Está fuerte el tío Tú no has pasado miedo Cuando han anunciado a Manuel Y se ha abierto La gran puerta Digo No está la criatura Con el acordeón Yo he respirado Manuel Yo cuando te he visto Que has bajado sin nada Me quedaba más tranquilo Otra cosa ¿Y canta? Más o menos Más o menos Tengo que llamar el acordeón Más o menos ¿No? Sí Bueno nosotros estamos locos contigo Yo estoy deseando Sabes que tiene Manu ahí en el sobre Para ver lo que tienes que tocar después Y ya está Vamos a ver Yo os voy a contar una cosa a ustedes Y les voy a contar una cosa también a Manuel Han visto que entraba a ayudarle A ponerle el acordeón Y después a ayudarle a quitárselo Nuestro director musical Andaluz, sevillano Nuestro Ale Romero Que fue uno de los regalos Que el universo nos tenía preparado Cuando arrancamos Tierra de Talento Hace ya algún tiempecito Él ha sido durante mucho, mucho tiempo Director musical del Circo del Sol A nivel internacional Pues ahora van a entender este desafío ¿Te gusta el circo, Manuel Vargas? Sí A mí también Pues queremos que con tu acordeón Nos sumerjan en la fantasía De un circo muy especial Tu desafío es El circo del sol ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pondremos a disposición del numerazo de Manuel Vargas Todos nuestros activos Luces, cámaras, acción, vestuarios, maquillaje Todo lo que haga falta Para vivir un desafío De los grandes Como merece este grande De siete años Yo ahí vuelvo y hacemos un número Así en una Que nos pongan aquí unas cuerdas ¡Qué bonito, Manuel! Tú y yo de trapecista aquí dando vueltas Eso es, eso es Y yo te cojo a ti por los pies Como me cojo a tu amigo Se va a complicar ya la cosa Yo te cojo a ti Yo te cojo a ti Yo soy el que te cojo a ti Manuel Te voy a dar las gracias Por venir a divertirte Con nosotros Y a hacernos felices Piensa en una cosa Con cuatro meses de acordeón Así toca Manuel Vargas Para el común de los mortales Con otras edades Desafío está ahí A la vuelta de la esquina Ya, prácticamente mañana Pero para Manuel Vargas Habrán pasado Otros dos o tres meses Vendrá desafío Sabiendo el doble De lo que sabe ahora Agárrense, Manuel Vargas Puerta grande Parón grande Pasa, estudio, Manuel ¡Eh! ¡Hasta luego! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! El jurado me ha dicho cosas muy bonitas Voy a dormir más feliz Yo le voy a regalar un violín Porque ese niño Coja el instrumento que coja Lo va a bordar fijo También puedo aprender violín Pero siempre voy a seguir tocando el acordeón Es que estamos delante De un pequeño genio Cuando te dicen que Mozart con seis Y con siete Tocaba el piano Que era un... Y te dicen que sí Pero con esa edad ya Pues esto es una realidad En el siglo XXI Yo nunca he ido al circo de esos Pero me he empapado de vidrio Para llevar el desafío Perfecto